Atención ciudadanía catamayense, gran rifa solidaria a favor de nuestro amigo Rocky Leonardo Lalangui. Habrán fabulosos premios. Cuarto premio, sorpresa. Tercer premio, sorpresa. Segundo premio, un celular smartphone. Primer premio, un TV LCD de 32 pulgadas. Esta gran rifa solidaria se realizará este sábado 31 de diciembre a partir de las 16 horas, 4 de la tarde, en La Bahía 24 de Mayo, puesto número 13. Nota, esta rifa se transmitirá por Facebook, hoy por nuestro amigo Rocky Leonardo Lalangui y mañana por cualquiera de nosotros. El valor del boleto es de tan solo un dólar. ¡Ayúdanos a ayudar!